¿Por qué no te logras quitar el hígado graso? Vas al médico, te dice, transaminanzas elevadas, tiene el hígado graso, triglicéridos altos, barriga. El doctor te dice, no coma grasa. Y tú dices, doctor, en mi casa comemos sin grasa, ¿verdad mi amor? Y mi amor siempre se voltea y dice lo mismo. Doctor, en la casa yo le preparo el pollo sin piel, usamos solamente aceite de oliva, se lo juro, comemos sanito. El doctor te dice, pues coma con menos grasa, porque tiene el hígado graso. Todo deja del secreto, tu hígado graso no tiene absolutamente nada que ver con la grasa que comes o que no comes. Bueno, eso en realidad ya lo sabes tú. Tienes años con las transaminanzas elevadas diciendo, yo sufro de hígado graso y no me lo puedo quitar. Y lo único que haces es no comer grasa. Escúchame, te voy a dar el secreto para que desaparezcas de una buena vez. Ya, el hígado graso. Quítate todos los carbohidratos, inclusive la fruta. Mientras ves bajar las transaminanzas. Excepción, los vegetales y las semillas. Nueces, almendra, macadamia y avellana. Única fruta. Come limón. No hay problema con la limonada. Pero el resto, quítate todos los carbohidratos, inclusive la fruta. Repito, excepción, los vegetales. Tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver la fruta o las harinas y los dulces con el hígado graso? Bien, tu hígado produce azúcar, igual que tu oído escucha o tu ojo ve, para poderlo usar en geografías que no la contienen. Imagínate un esquimal que no hay cosecha en la nieve. No consigue fruta que le prohíba o le permita el nutricionista. Y el esquimal dice, ahora me voy a comer los músculos, si no como carbohidratos. Entonces la naturaleza le pone un hígado que produce carbohidratos, para que no se coma los músculos. Los carbohidratos son la energía. Y si no come carbohidratos, el esquimal, que no puede, porque lo que hay es nieve. Está esperando que se asome la foca por el agujero, tomar aire para clavar en la lanza. Y poder comer foca con nieve. Repito, no hay cosecha. Ahora, si no consume carbohidratos, se consume los que produce su hígado, los que aporta su hígado. Se llama nueva formación de azúcar hepática, la neoglucogénesis. El hígado produce carbohidratos. Ahora, imagínate que el esquimal, por un segundo, que produce carbohidratos en su hígado, también come arroz, frijol, maíz. Sería doble rosión. Mucho azúcar, el endógeno que produce el hígado y el exógeno que comes tú. En ese momento, hay mucha azúcar y el cuerpo convierte, barra el exceso, en grasa. Ahora, convierte ese exceso de azúcar en triglicéridos, porque te refieres con los triglicéridos altos que con el azúcar alta. Y así aparece este tres en uno, barriga, hígado graso, triglicéridos elevados. Donde no hay ningún misterio, pero los tres son uno. Pero, en realidad, eso fue lo único. Tú que tienes diabetes tipo 2, que tenías al inicio, triglicéridos elevados, barriga, hígado graso, hasta que la glicemia se empezó a elevar. ¿Por qué? Porque este mecanismo de convertir el exceso de azúcar, la doble rosión, la que produce tu hígado, más la que comías, flejó a los 5, 10, 15, 20 años y al cuerpo no pudo seguirte sacando las patas del barro. Ya el cuerpo no pudo seguir convirtiendo el exceso de azúcar en triglicéridos. Y se empezó a elevar el azúcar. Tú que eres su hijo, tú que eres su hermano, todavía tú sin diabetes, nada más con barriga peculiar, hígado graso, triglicéridos altos, elimina las frutas inclusive, todos los carbohidratos, excepción los vegetales. Y vas a ver, en cuestión de un mes, las transaminazas, corregir, la barriga, retroceder. Y tú verás las transaminazas definitivamente bien, en uno, dos o tres meses, sea lo que sea que te tome. En tiempo, no se dice un vaso de jugo de naranja. Tú, con hígado graso, con transaminazas elevadas, se dice un vaso de jugo de transaminazas elevadas. No se dice un platico de arroz, se dice un platico de hígado graso. ¡Oh! ¿Quieres desaparecer el hígado graso de una buena vez? Elimina, no la grasa. No tienes que quitarle el amarillo del huevo para bajar los triglicéridos.